...lista por la provincia de Cotopaxi, queridos hermanos, trabajadores. Tenía otra lectura de otro lado de análisis. Creo que hoy nos permite, compañera Pamela, la que usted ha dicho en el mensaje, quiero colaborar. Se llama que es orgullo ser ecuatorianos. Ver una obra gigante, gitánico, para mí ha sido sorprendente de venir a ver hoy día, tener otra lectura. La que ustedes están contando, cada caminada, cada sitio. Eso nos hace entender que realmente el Ecuador ha invertido bien. Podemos tener errores, y lo voy a decir en la comisión también. Compañera ministra, felicitaciones, don Ajobe. Bien, quiero realmente encontrar ese alma, ese espíritu, en que ha puesto toda su sabiduría, su ciencia, una joven que sabe realmente empezar. ¿La bonita? No, queremos felicitar. Hay que felicitarles cuando hay que cuestionarles, hay que cuestionarles. Yo soy un hombre muy frontal. Así que, Pamela ha llevado un trabajo en territorio. Eso también da otra misión, para tener otra lectura en la asamblea. No parar desde el escritorio, cuestionar esta hidroeléctrica que no está funcionando, que tiene 200 mil fisuras, que realmente algún rato llegó a llevar, que va a dejar en el Nápoles, ocho hogares. Hoy tenemos una lectura distinta. Ministra, siga adelante. Le digo con todo corazón, nosotros vamos a respaldar a usted por ese trabajo que está haciendo. Mi abrazo profundo a los trabajadores. Menos del beso. Un abrazo nomás. Y gracias, Ministra y Pamela, por esa planificación seria que estamos haciendo, la visita en territorio. Tenemos dos lecturas.